bienvenidos amigos míos bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este nuevo tutorial de moho en esta ocasión estamos utilizando la versión número 13 de moho y les mostraré cómo es que funciona la herramienta del bitmine con una animación frame frame esta herramienta sólo está disponible en la versión número 13 de moho por por lo tanto las versiones anime studio y moho pro 12 pues no poseen esta herramienta así que únicamente es la podrás utilizar si posees la versión número 13 del moho muy bien para empezar a crear animaciones frame y frame con la herramienta del bitman nos vamos a crear un grupo de fotograma por fotograma seleccionamos frame y frame y aquí nos preguntará moho si queremos hacer una animación fotograma por fotograma con vectores o utilizando imágenes en este caso el bitman seleccionamos la la opción de imágenes y pues le procederemos a colocarle un nombre a nuestro grupo en esta casa en este caso pues le colocaré no sé animación y podemos modificar la altura y anchura de nuestra animación así como también la resolución de ésta como voy a hacer una animación sencilla como como si fuera realizar un gif vamos a utilizar una resolución de tanto de altura como de anchura de 800 x 800 y vamos a tener que seleccionar un folder en este caso una carpeta donde nosotros vamos a guardar todas las imágenes que iremos creando en moho vamos a darle clic en seleccionar el folder y pues aquí tengo ya una carpeta predefinida y pues vamos a seleccionar carpeta y listo como puedes ver si nos ha creado un grupo de animación fotograma por fotograma y en el apartado de herramientas pues ya tenemos la opción del bitman activado tenemos el pincel el bote de pintura y el borrador seleccionando el pincel pues nosotros podemos escoger el pincel que más nos parezca para realizar nuestra animación tenemos diferentes tipos de pinceles y pues tú elegirás el que más te convenga para tu animación para utilizar la herramienta de bitman te recomiendo que utilices una tableta gráfica para que le pueda sacar todo el provecho a la herramienta ya que con el mouse pues no no te obtendrás los resultados que obtendrías con la tableta gráfica recuerda que el lápiz de la tableta gráfica tiene diferentes niveles de presión que te ayudarán a realizar un trazado mucho mejor yo pues utilizaré un mouse ya que la animación que estoy a punto de realizar no es la gran cosa así que un mouse es más que suficiente voy a elegir un pincel vamos a probar con este tipo de pincel quizás no veamos este si me viene bien este entonces como puedes ver aquí escogemos los pinceles en las selección de pinceles aquí escogemos los pinceles aquí tenemos diferentes tipos de pinceles para nuestra animación a nuestro dibujo y aquí en las opciones pues tenemos si queremos que el pincel esté esparcido si no esté tan que no esté tan junto a la hora de utilizarlo si lo colocamos en un valor de 1 pues el pincel estará muy pegado es como viene predeterminadamente y la siguiente opción es la siguiente opción es el desenfoque que tendrá el pincel si tú lo quieres con bordes sólidos o si lo quieres desenfocado yo pues lo dejo todo predeterminadamente y pues aquí le cambiamos el color al pincel yo te recomiendo que a la hora de estar dibujando con el pincel pues tengas aquí dos colores bases de todos modos estos estos colores que tienes en el panel de estilo no los estarás ocupando únicamente ocuparás este este color así que utilices los colores bases en el panel de estilo para que con el cuenta gotas sólo estés seleccionando el color que quieres por ejemplo voy a seleccionar los colores de mi de mi boceto de lo que voy a animar por ejemplo amarillo y no sé algo un poco más algo así no sé estos colores voy a hacer una animación sencilla en este apartado podemos seleccionar el tamaño de nuestro pincel entre más grande el valor más grande el pincel aquí nosotros podemos aumentar o disminuir el pincel y aquí podemos aumentar o disminuir la opacidad como puedes ver mientras muevo la barrita de la opacidad pues el color se hace más más transparente ya como lo tenemos al 100% en los modos tenemos los modos de fusión te recomiendo utilizarlo normal esto de estos diferentes modos era la manera en que los colores que dibujes encima pues irán tratando de fusionar y pues pueden crear diferentes combinaciones de colores con él por ejemplo si yo si yo utilizo este color rojo pinto utilizo el modo multiplicar y cambio el color por ejemplo no sé verde como puedes ver se hizo negro es por el modo multiplicar si yo el módulo cambio a normal pinto ya ya coloreo de un de color verde así que ten cuidado como como tienes activado estos modos yo te recomiendo el modo normal ya que obtendrás el color deseado a la hora de estar dibujando esta opción la siguiente opción es para bloquear el dibujo en zonas que no estén digamos dibujadas por decirlo así por ejemplo con la opción desactivada con esta opción desactivada yo puedo dibujar libremente en todo mi espacio de trabajo aquí ya no puedo seguir dibujando porque yo le dije quería una dimensión de 800 x 800 ahora bien si yo bloqueo esto como puedes ver en los espacios que no he dibujado nada pues no puedo dibujar o no puedo colorear si yo cambio el color podrás notar que con esta opción activada es como que me creó una máscara que únicamente me permitirá colorear o dibujar en lo que ya haya hecho anteriormente es como que nos permite único es como si tuviéramos una máscara que nos facilita a la hora de crear sombras o efectos nuestros dibujos si yo la desactivo puedo dibujar o colorear en el espacio que yo desee muy bien vamos a dejar todo como estaba el siguiente botón es para restablecer todo preterminadamente y muy bien aquí tenemos el pincel el cubo de pintura y el borrador lo único que necesitamos para utilizar esta herramienta muy bien pues vamos a vamos a empezar a dibujar algo sencillo una animación frame y frame vamos a seleccionar el color en esta capa que viene por defecto pues le voy a crear un fondo para que mi animación de animación se pueda ver vamos a restablecer este color y vamos a empezar con la animación manteniéndola el grupo de el grupo que contienen las imágenes para realizar el fotograma por fotograma como puedes ver se nos ha habilitado también este pequeño apartado el primer botón es para crear un nuevo fotograma el segundo es para borrar un fotograma existente y el tercero es para copiar un fotograma para no obtener lo que dibujar nuevamente para realizar este tipo de animaciones les recomiendo que activen el papel cebolla porque éste nos ayudará a visualizar el fotograma anterior para nosotros podernos basar y seguir realizando nuestra animación muy bien vamos a empezar voy a seleccionar el pincel el tamaño del pincel lo voy a dejar en 11 y pues voy a proceder a dibujar el primer fotograma nos vamos al fotograma número 1 y pulsamos en el botón crear nuevo fotograma ahora sí ya podemos dibujar para dibujar algo no sé algo así voy a crear únicamente los primeros fotogramas y lo demás lo haré a cámara rápida para para que no tengan que ver todo el proceso y les sea aburrido como no estoy utilizando una tableta gráfica es lo que es obvio que ciertas partes del dibujo pues no me queden perfectas y que las trataré de corregir con el borrador más o menos así entonces una vez que tenga el primer frame como es ver este solo el fondo una vez que tenga el primer frame vamos a avanzar de una cierta cantidad de fotogramas dependiendo de la animación en mi caso puedes avanzar en tres fotogramas 1 2 3 creo un nuevo fotograma y gracias al papel cebolla puedo ver el fotograma anterior para así basarme en ese dibujo para crear el siguiente voy a desactivar el fondo porque con el fondo pues no me permite ver el fotograma anterior así que voy a proceder a dibujar las de la siguiente forma de mi animación por ejemplo algo así puedo utilizar el cubo de pintura para rellenar pero como pueden ver por el cubo de pintura de esos espacios en blanco que al final de cuentas terminaré rellenando con el pincel muy bien pues las las imperfecciones la corregiré con él con el borrador para crear esos esos picos listo veamos ahora pues voy a crear el siguiente la siguiente forma avanza la línea de tiempo otros tres fotogramas 1 2 3 creo un nuevo fotograma y pues empiezo a dibujar la siguiente forma vamos a cambiar los colores bases porque estos colores ya no me sirven esto vamos a ver qué podemos hacer los cuentagotas seleccionar el nuevo color y listo vamos aquí y es aquí donde utilizaremos la opción de bloqueo a la hora de dibujar la seleccionamos elegimos el nuevo color y pues ya podemos dibujar libremente en nuestra forma sin miedo a estropear voy a hacer una especie de explosión aunque no garantizo que me quede bien pero vamos a intentarlo y y y y y y y y Gracias por ver el video. Y como puedes ver, pues aquí tengo ya el resultado final. No es una gran animación y es que me ha salido lo mejor del mundo, pero bueno, aquí puedes ver un poco de esta disque explosión que quise hacer, así que aquí lo tienes. Esta herramienta pues es buena, pero no es la mejor de todas, ya que presenta algún tipo de errores. No sé si fue este observador que a la hora de utilizar el cubo de pintura, pues ciertos bordes no me los rellenaba bien y me tocaba corregir esos errores coloreando con el pincel para quitar esas partes en blanco. Pero bueno, si utilizas una tableta gráfica le podrás sacarle el mayor provecho a esta herramienta. Y también te puede ser de utilidad para crear algunos efectos en tus animaciones. ¿Es indispensable? No. Para los que tienen Moho 12 y Anime Studio, pues no se sientan mal por no tenerla, ni tampoco crean que es necesaria para lograr este tipo de animaciones o estos efectos en Moho. Recuerden que Moho 12 pues tiene la animación frame by frame con vectores. Ustedes pueden utilizar los vectores en la animación fotograma por fotograma y pues Moho 13 pues nos da la opción de utilizar un pincel con la herramienta de Bitmap, pero no es la gran cosa. Así que ustedes pueden utilizar los vectores en Moho 12 y los que tengan Moho 13 pues pueden utilizar ambos. Y pues nada, espero que este tutorial te haya sido de mucha utilidad, de cómo utilizar la herramienta del Bitmap en animación fotograma por fotograma. Si lo fue así pues no olvides dejarme un poderosísimo, suculento y sensual online. Y nos estaremos viendo en el próximo video, en el próximo tutorial o en la próxima animación. ¡Hasta otra!